¿Puedes escucharme? Dice que sí ¿Me escucha? ¿Me escucha, don Alfonso? ¿Me puede escuchar? ¿Sí me escucha? ¿Sí? El aplauso, sí, el aplauso Ok, el clap Just hearing But the voice No Hola, don Armando ¿Me escucha usted? ¿Me escucha usted, don Armando? ¿Alfonso? 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 Acabo de ver aquí Por eso no me escucho Porque dijo Alfonso Armando ¿Alfonso? ¿Alfonso? ¿Qué me le pones? ¿Dónde Alfonso? Hola, Alfoncito ¿Escucha usted, don Alfonso? ¿Alfonso? ¿Alfonso? ¿Aquí? ¿Al fin? ¿Alfonso? ¿Alfonso? 60 años de operación Hace 60 años, tuvimos una procedura para eliminar un tumor y desde entonces no había escuchado pero ahora está respondiendo a un sonido cuando aplico, pero no para hablar, para hablar. Don Alfonso, me escucha usted, si usted me escucha, levante la mano, si usted me puede escuchar bien, levante la mano, levante la mano si usted me puede escuchar, levante la mano, no solamente, me gusta más, no solamente la mano.... balho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!